Novena al Sagrado Corazón de Jesús, día quinto, la sangre y el agua que brotaron del Sagrado Corazón. Con gran fe y esperanza, mirábamos ayer la herida abierta del Sagrado Corazón de Jesús. Es una herida que jamás dejará de sorprendernos y de otorgarnos sus riquezas. Me gustaría en este día que nos detengamos en el fruto visible que brotó de esa herida, la sangre y el agua que se derramaron luego de la lanzada del soldado. Son dos elementos particulares llenos de simbolismos, no sólo en la Sagrada Escritura, sino también en las falsas religiones de los paganos, en los versos de los poetas y en los costos de los comerciantes. Se dice hoy en día que las futuras generaciones probablemente hagan guerra por el agua dulce, un recurso precioso del cual todo ser humano tiene necesidad para mantenerse vivo. Y se habla de guerras, es decir, de derramamiento de sangre. Son elementos, la sangre y el agua, que nos hablan de fluidez, es decir, de algo que con facilidad puede ir de un lugar al otro y llegar a todos y ser bebido por todos. Son también elementos que nos hablan de vida, pues donde haya agua habrá vida, y donde fluya la sangre el calor de la existencia seguirá dando reparo. Es a partir de esto que podemos contemplar estos elementos en el corazón de Cristo. Dios, que todo lo hace con número, peso y medida, quiso desde siempre que al ser herido su corazón santísimo, encontrásemos en las profundidades del mismo los tesoros de la sangre y el agua divinas. En la cruz, con esta efusión, Cristo quiso decir que era, por ese sacrificio suyo, por el infinito amor que nos tenía, que nos dejaba la vida. Y como el agua y la sangre brotaron en cantidad, podemos concluir que agregaba que nos dejaba la vida y la vida sobreabundante, que para nuestro propósito es lo mismo que decir vida eterna. De esto nace para nosotros un llamado a la confianza. Dios nos ama y nos invita a vivir siempre para Él. Él quiere que nos dejemos empapar por esa vida. Es también en la cruz, con esta efusión de sangre y agua que brotaron de su sagrado corazón, que nos habla de los medios para obtener esa vida que promete, los cuales son los santos sacramentos de la Iglesia, de los que hay que resaltar dos principalmente, y probablemente ya se dieron cuenta de cuáles estoy hablando, son los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. El bautismo, simbolizado por el agua, es el primero y el más importante de los sacramentos atendiendo al orden. Sin Él no podemos recibir ningún otro sacramento. Es el que nos abre las puertas del cielo y el que nos entrega esa vida, vida abundante, que nos da Jesús en la cruz, la vida de la gracia. La Eucaristía es el sacramento al que simboliza la sangre que brota del corazón del Señor, el cual es nuestra vida espiritual. Y paradójicamente, es el sacramento en el cual está verdadera, real y sustancialmente presente el sagrado corazón del Redentor del mundo. Tomando conciencia de estas verdades, no puede pasar que un devoto del adorable corazón no sea también muy devoto a fomentar el bautismo entre el pueblo cristiano y a vivir a los pies de la Eucaristía. Pues podemos decir que somos amantes de este corazón sagrado, pero si no lo demostramos permaneciendo de rodillas frente a Él en la Eucaristía, vivimos una devoción de cáscara, es decir, algo que permanece en el exterior, pero que no involucra el corazón, no involucra nuestro corazón. Una y otra vez, nos convendrá pedirle a nuestra Madre María, quien es también la Madre del Sagrado Corazón, que nos acreciente la confianza, la fe y el amor al corazón de su Hijo, el cual se nos da en abundancia en los sacramentos de la Iglesia, principalmente en el augusto sacramento de la Eucaristía. ¡Gracias! ¡Gracias!